¿Quién es tu ganador? A ver... Oscar Big Benz ¡Oh! ¡Mira! Los Oscar Big Benz ¡Forta la música! ¡Forta la música! Ya está, te vemos ¡Sí! ¡Y yo la tengo esa bomba! ¡Está bueno! ¡Alfano Rubio! ¡Oh! ¡Forta la música! ¡No se ha magnificado! ¡No se ha magnificado! ¡No se ha magnificado! ¡No se ha magnificado! ¡Ahora va a ver si está en el brazo! ¡No se ha magnificado! ¡No se ha magnificado! ¡Yes, no! ¿Qué es uno? Uno, amigos Gracias Acá Ya poniendo suerte Ya Víctor 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 ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será algo maldizado? ¿Por qué te acabamos? ¿Qué? ¿Con la gente con eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No está arreglado! ¡No puede! ¡No puede! Sí, David Studio, José González Un referido de nuestro amigo Alvaro Roberto que nos habló muy bien desde el aviante Bueno, 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 chicos que están conmigo y... ¡Buenas, Bruno! ¡Buenas! ¡Buenas! Y así lo decían, hombre ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al novio! ¡Ya sabrán! ¡No la docena! ¡No la docena! Y son esto, ¿no? Ajá. Miren, 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 miren. Con gran esposo. Acá, acá. Acá, acá. Carlos Marín. Carlos Marín. A comprar, tu boludo. No, no, no. No se va a pegar la bolga. No, 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 no. No, 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 no. Ah, bolga, si no se va a pegar la bolga. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Sí, bueno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchas gracias, Cris! ¡Te vas a hacer! ¡Nos quedan dos! Rodrigo Arcano 4 Rodrigo Arcano 4 ¿Qué fue? ¡Al agua, Rodrigo! Lorenzo Mejías Lorenzo Mejías de Barrabáses Lorenzo ¡Ahí va! ¡Muy bien, Juan Lorenzo! ¡Bien! ¡Rate Barrabáses! Y el penúltimo ¡Ya! ¡Fito Manga! ¡Fito Manga! ¡Fito Manga! ¡El gran Fito Manga! ¡Fito Manga! ¡Fito Manga! Y finalmente fuera el concurso, fuera el sorteo, ponemos este Lord Bader. Soy tu padre. Yo soy tu padre, el padre de los hijos del tronco, ¿quién será? Bueno, este regalo es para nuestro querido y admirado Gorlach. ¡Buenos días, chicos! Esta Ana se vea, el franjoto de la provincia de Cauta. ¿Se puede hacer esta dueña? Muchas gracias a Vivo, muchas gracias a Relección Cultura. Les queremos pedir una ayuda a todos los presentadores. Por favor, lleguen sus mesas, nos las dejan pegadas y las siguen en el paro. Esto es una gran ayuda para nosotros. Muchas gracias por haber participado en este 16 balón. Nos veremos en el cuarto balón. Y en mediante el próximo año, conversaremos con los artistas y los seguidores para recibir ideas, cortes y silencias para mejorar este encuentro o trabún que nos pertenece a todos los artistas en esta ocasión. Gracias. Nos veremos. Quiero que se los requiera, pero el marón del cómic les pertenece a todos nosotros y nosotras. Nos vemos. Gracias. Gracias a la gente de Carlos por la invitación Un abrazo de todos ellos Gracias y gracias